Hacer su control remoto no es tan difícil como cree. Los botones de arriba controlan el volumen, el canal y el encendido de su receptor. Para ver la programación oprima guía y navegue el menú en la pantalla con los botones de flechas. Ya que aprendió lo básico... Esto te sonará enfermizo, pero ¿soy el único al que esto le provoca una erección? ¿Hay algo que no te provoque erecciones, Glenn? La gente que dice basofia cuando quiere decir basura. ¿En serio? Sí, ni siquiera cosquillas abajo. ¡Gracias!